¡Ey! ¡Qué pedo gente! ¿Cómo están? Espero que estén... muy bien. Tienes tan herido. Tiene muchos tangos. ¿Te crees? Vamos a The Walking Dead... Parte 2... Este gran juegazo. Está chido, ¿verdad? Sí, está bien pedo. Ok. Vamos a hablar aquí, a ver si hay otro rollo. ¿Estás teniendo un buen tiempo con Katia Clementine? Sí. Sí. ¿Que no quisiera? ¿Qué te dedicas? Sí. ¿Entonces, uh... ¿Qué haces cuando los corpos no están caminando? Soy un veterinario, de vuelta en Fort Lauderdale. Como Herschel aquí, excepto... más con héroes y catos, y... no con héroes. ¿Qué es lo que haces, Lee? Estaba enseñar en la Universidad de Georgia. Tenemos que esperar que podamos volver a nuestro trabajo pronto, Lee. Volver a lo normal. No puede ser así. No puede ser así. ¿Mi error? Sí. Mi error. Sí. Les dejé tan leal. Pues... Que estén relajados. En un poco. Ok, Lee. Hola, Clem. Um... ¿Tienes que ir al baño o algo así? Lee, la joven puede cuidarse de ella. Sí. Sí. Ok. ¿Y quién está aquí? Kenny. ¿Dónde está Kenny? El carro. No es el más respetado del mundo. Pero se ha hecho el trabajo. Ok. Hola, uh... Kenny. ¿Quieres ayuda? ¿Tienes alguna ayuda? No. Creo que lo tengo. ¿Tienes alguna ayuda? ¿Qué significa? Sí. Lo siento. No sé, a ver... No sé. Lo siento. Si bien. No sé si bien. Qué mejor que yo lo hice cuando Dux apareció. Lo sabrías. ¿Lo sabrás? ¿Qué plan es tu? ¿Qué plan es tu? ¿Qué plan es tu? De vuelta a Lauderdale y dejar que esta fecha se está tomada. El gobierno va a empezar a dar golpes y el Norte de las Norte. El árbol va a hacer su cosa. En la posibilidad de que las cosas se fueron muy malas, podríamos saltar en mi barco, supuestamente. Tienes un barco. Soy un pescador comercial, tomando mackerel, dolphin, lo que sea que está comiendo y pagando. Cache no sería malo, pero el barco no es tan malo. Nos vemos. Mata delfines. Mal pinche delfines. Un pozo. ¿Qué pedo? ¿Ahí está el monstruo de amnesia? ¿No? Ok. Estamos... ¿Qué está haciendo Duck? ¡Ey! Mata delfines. Mata delfines. Ya hay una perra. Aquí está la casa del perro. Aquí está. Esa cosa de madera. Está cerca. ¿Qué ando Duck? No quiero hablar contigo. ¡Mira que soy bueno, cabrón! ¡Pasta, Sean! Hey, Lee. ¿Te das ayuda? Porque aquel cabrón no quería. ¡Ah, bueno! Eso es lo que ha cambiado. ¡Ey me van a cabrear todos y matar a... a tu familia. ¡Ah, señor! Mi padre no sabe cuánto es tan malo. No, no. Yo vi una persona en Atlanta matar un niño... ...un niño. Un niño. Opele en el ales en la boca. ¿Ey niño era uno de los andadores? No lo sabía. Estaba entrecantando el niño o pidiendo ayuda. Él no le heces Richa... Le dejó y a la esquina de laットca a junto el niño... ...y le toqué la pura. No ves lo que así. No es como en los filmes. No caían como piensas. ¿Has tenido que hacerlo? ¿Claro? ¿Lud? ¿Todoído la de ofには? Oh... Y... Y... No... 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 ¿Qué? O... ¿Qué? Es lo que uno piensa pero, no, créanme amigo que no. Ok pues. ¿Por qué wey? Si tú no lo mataste. Lo aprecio, hermano. Es que muchas personas dicen, lo siento por tu familia que se murió. ¿Y por qué lo sientes si tú no sientes nada? Sé que se siente feo que se... Si tú te pones en lugar de él, se siente bien culero, ¿no? Pero, no hay que decir lo siento cuando alguien... Ya saben. Así que no lo digan. ¿Qué pasó, Herschel? Hola, ¿cómo estás? Eh, yo, pues muy cordial. Ah, ok. ¿Cómo llegaste de Atlanta? Ah, pues... Me dieron una aventura. Me dieron una aventura y luego estaba en un descanso. Me dieron hasta que mi chico encontré. Hmm. Bueno, no eres tan peor para dónde. Esta farm es una buena plaza de tierra. Ha. Si tú me dijiste 20 años atrás que yo todavía estaría haciendo esto, yo te diría que estaba lleno de mierda. Nunca había un plan, tener un lugar como este. Era en la familia, y yo creo que así. La familia es importante. Sí. 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 Y si ustedes se preguntan a ustedes, ustedes van a estar en problemas. Pero al menos tienen la sensación para escuchar a un hombre te enseñando. ¿Qué? ¡A que yo me voy! ¡Hasta esta! ¿Qué hiciste eso? ¡Hijo de tu puta madre! ¡Ay! ¿Dónde me hagan de...? ¡Noooo! Tengo que seguir... ¡Ay, wey! ¡Ah, pues! ¡Chinga su madre! A ver... ¡Perra! A ver... ¡Madre! ¿Qué? ¡Eh! ¡Dos días en inbox! ¿Viste? ¡Eh! ¡Me dijo! Como dice, ya casi no me acuerdo de estar... ¡Ese jueguito bien chingón! ¡Argh! Si estuviera así... ...yo no sabría ni disparar a la bestia... ...ya estuviera... ¡Ay, qué pedo! ¿Dónde disparo? ¡Suscríbete! ¡No hay! ¡Suscríbete! Tranquilo, viejo... ¡Desculpa! ¡Desculpa! Tu hijo está vivo... ¡No tienes que ser desculpa! ¿Y tú? ¡Tienes que intenté ayudar! estaba en shock pues a petic en la próxima vez por favor es que se salva si tuvieras una vida real neta te cagas y una vez soñé así en un apocalipsis y neta que es todo el mundo desea eso los acosan y entonces neta se siente bien culero es un apocalipsis a mi neta neta se siente bien culero también así que no estén esperando un apocalipsis porque no va a pasar jamás en la vida y si pasara neta que se siente bien feo y una vez lo he soñado y se sentía como en mi corazón palpitado muchas veces está bien cabrón no mames neta si neta bueno this is as far as we're going and it's far enough se siente lejos bueno ¡Muy bien! ¿Estás amigoso? Los truckos se rán sin gas Bueno, se nota que es amistoso Hola jefe, ¿Qué haces? ¡Queremos comer! ¿The fuck?! ¡No, no! ¡Solta! ¡Esta guibertura! ¡Suscríbete! ¿Estás tarde? A ver, queremos autógrafos. Vamos. No podemos tomar riesgos así. Y no podemos dejar que las personas mueren. Cuando digo que esa puerta se mantiene en la puerta, no importa lo que, lo quiero. Nosotros no sabemos quiénes son. Ellos podrían ser peligrosos. Es peor. Ellos podrían dejar que las personas mueren. ¿Dónde diablos es tu humanidad? Ellos habrían matado ahí. ¿Podríamos dejar que las? Tenemos niños con nosotros. Veo una pequeña chica. ¿Qué es eso? Tengo que morir. Voy a salir de nuevo en un segundo. Yo creo que lo haría. En un minuto, Cleo. Tienen niños, Lily. Esas cosas de fuera no importan. Tal vez deberías ir a la reunión. Tienes algo en común. Dios mío, Lily. Tienes que controlar. Es una pendeja. No lo mordieron. Él no estaba atas. No, no. Tengo que terminar esto ahora. Pérjame que mi cuerpo morto. Pérjame un rato. No. No me llamo. No hay que salir. No hay, no. Rumpo la cara O huevo Aunque me cae más doc Pero Ya que Ya pinche Sí, viejo grosero Si, 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 viejo grosero ¿Cuántas veces este güey se está cayendo? Alguien ponga el trampolín ahí para que se pare de nuevo pues ¡Clan! ¡Fue perra! ¡Fue perra! Los pelos del zombie ¡Fue perra! ¡Fue perra! ¡Fue perra! ¡Fue perra! ¡Fue perra! ¿Se acercó el수? ¿Está bien? ¿Qué pasa con él? Es su corazón. ¿Pilas? ¿Pilas nitroglycerin? Sí, estamos fuera. Hemos estado tratando de entrar a la farmacia desde que llegamos aquí. Por favor, intenta entrar ahí. Por detrás del canter, donde están las pilas. Tengo que... Vamos a entrar en algún momento. Muchas gracias. Necesitamos las pilas nitroglycerin. Por favor, entrar ahí. Me tienen que descubrir que soy de... Soy de ese... Que los papás de Lee trabajan ahí, pues. Y uno tiene que descubrirme. Eh, estaría genial. ¡Gracias! ¡Era genial! Bueno, tiene que ser hecho. Además, estoy rápido. Y sé que lo haré. Loco. Nacido y nacido. Nacido. Es el... El... El gleno. Sanon de la televisión. Un time's got the other one. Check in with her and get back here as soon as you can. Y tú... ¿Qué es tu nombre? Es Lily. Mi padre es Larry. Tienes un buen cuidado en ellos. Estos chicos trabajan en obtenerles tu medicina. Es cierto. Y tú. Tienes un cuidado en esa puerta frente. Eres nuestro mirar. Es Doug. Lo lo has hecho. Y yo soy Carly. Ok, Carly. Vas a cambiar con Doug cuando lo necesita. Por ahora. Tienes un buen cuidado. Y me gustaría mantenerlo así. Lo has hecho, boss. Ahora, le dame esas pilas. Bye. Bye.